No tienes que ser grande para comenzar, pero debes comenzar para ser grande. El fracaso es el condimento que da al éxito su sabor. La acción es la clave fundamental para todo éxito. El único modo de definir tus límites es yendo más allá de ellos. No permitas que lo que no puedes hacer interfiera con lo que puedes hacer. Haz algo hoy que tu futuro yo te agradezca. El verdadero éxito está en descubrir tu propósito de vida. No es lo que tienes, sino como usas lo que tienes lo que marca la diferencia. Cada logro comienza con la decisión de intentarlo. El coraje no siempre ruge. A veces, el coraje es la voz tranquila al final del día diciendo, lo intentaré de nuevo mañana. La clave para el éxito es enfocarnos en metas, no en obstáculos. Nunca es demasiado tarde para ser quien podrías haber sido. El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, lo que cuenta es el valor para continuar. No se puede tener una vida positiva y una mente negativa. La mejor venganza es un éxito rotundo.